¡Rudos! ¡Rudos! Nos encontramos en la Arena Victoria, señores. Segunda, no, tercera lucha. Tercera lucha en la Arena Victoria. Evento especial. Podemos ver aquí a Intenso, al Genio Rojo. A los otros dos, no escuché cómo se llaman. Esta es la tercera lucha. Gran mano a mano, señores. ¡Échale, Genio! Aquí, como siempre, con el buen amigo Goliat, en los mejores eventos. Recuerden seguirlo en Facebook. Excelente material, fotos y videos, arriba los rudos. Y recuerden que este video no es apto para oídos mamoncitos. Gente que pide seriedad cuando le paga su puto boleto. Pues también lo hago por gusto. No es un canal dedicado a la lucha libre. Realmente pueden encontrar tanto videojuegos, como tutoriales de programación. Un poco de informática. Hay cosas de computación en mi página. Así que no es exclusivo de las luchas. Creo que acaban de romper la pinche silla, señores. ¡Pero quería en primera! ¡Duro! 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 ¡Ah, no mames! ¡Mira cómo le dejaste la cara! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Se está riendo! ¡Duro! 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 Y la gente se pone demasiado prendida, señores. Se prende la gente con la tercera lucha. Recuerden que este video no es con fines lucrativos, ni para que nos vayan a venir a echar la comisión, como en otras arenas. Ya dije lo de la comisión. No es que ponga a ver que se le llena. Pero mira, está ahí teniendo la obra que chingue, chingue, que iba a la ventana de la comisión. Y la mamalucha dice ahí, dice, ¿dónde están comisionados y su reloja y su puta madre? ¡Liberto! ¡Duro! 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 ¡Defiéndete, genio! Y aquí vemos a Intenso castigando al genio rojo, señores. ¡Dale otro! ¡Otro! 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 ¡Rudos, rudos, 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 rudos! ¡Rudos, rudos, rudos, rudos! ¡Rudos, rudos, 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 rudos! ¡Rudos, rudos, 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 rudos! ¡Rudos, rudos! ¡Rudos, rudos!